La araña ata las ramas, arma la trampa para atrapar a la rana tarada. Moraleja, las labores domésticas suelen rendir sus frutos. Incongruencia 1. La salamandra nace del fuego, no así la llama. Incongruencia 2. Ni el leopardo es pardo, ni el dromedario ari. Chacho, el chancho chúcaro en el chat, con el chico chapulín el chato. Chacho ché, chuméame de la chacra, chacharé al chapulín. La chacra chiche con chalete. Iris de Iguazú, Iguana Impía, irreverente cual Inca del Inti Limani, insistió en imitar las iluminadas iglesias ingiriendo infinidad de íngulos y misaqueros. Limitémosnos al lugar del lenguaje. Los loros líricos lamen las letras líquidas con lengua limiosa. En lo alto del limonero larga la L, lustrosa, lisa, ladeada. Los loros, no, los loros. Prolija la vida de la oveja de la majada a la madeja. Prollya el fin. Sabgré el fin. Presta la tinta a la madeja. Implem不起 elいくuino. Celede el fin.